Bueno, tenemos vídeo de por qué debemos de tapar la webcam de nuestro ordenador, de nuestra laptop con Windows Fijaros aquí que yo tengo pues básicamente este ordenador portátil y yo aquí pues tengo una máquina atacante Pues bien, yo en este vídeo, obviamente siempre con fines éticos, vamos a estar viendo pues la importancia que tiene efectivamente pues tapar la webcam Porque estamos viendo de que es posible que desde una máquina que sea atacante pues podamos ver la webcam de la máquina víctima Vamos a ver esto un poco a modo de ejemplo, siempre con fines éticos, como se haría y vamos a ver el riesgo que ello implica Bien, yo por ejemplo pues bueno, dejar muy rápido que os lo explique y luego más adelante pues os enseño como hacerlo Veréis, yo aquí estoy en mi máquina atacante, ejecuto este comando y bueno, pues fijaros que estoy accediendo a la webcam del portátil, de la laptop Bueno, pues fijaros que es súper sencillo, esto básicamente lo que hace es primero una vez que tenga conexión con la máquina remota Pues abro el navegador, accedo a la webcam y se abre pues una sesión de streaming Básicamente pues yo hablando, bueno, como estáis viendo en directo, ¿no? Veis que al mismo tiempo que estoy hablando pues básicamente este vídeo pues funciona Bien, pues vamos a ver en este vídeo paso a paso como se hace esto Bueno chicos, pues bien, aquí estamos, yo estoy dentro de una máquina Kali Básicamente esto yo voy a hacerlo con una herramienta llamada Metasploit Metasploit básicamente pues es un framework que sirve para poder pues efectuar muchos tipos de ataques Siempre, bueno al menos en mi caso, con fines éticos insisto, así que bueno, vamos a empezar Y bien, pues yo dentro de mi Kali lo que debo hacer primero son dos cosas Es primero pues generar digamos un payload, vamos a generar un archivo Un archivo que al ejecutarlo dentro de la máquina Windows pues vamos a obtener una sesión de meterpreter Básicamente es muy importante obtener una sesión de meterpreter porque es lo que me va a permitir pues acceder a la webcam Bien, ¿cómo yo hago esto? Pues hay una utilidad que se llama MSFB, ¿no? Que bueno, básicamente sería esta, esta de aquí, que esto es para poder generar un payload Yo aquí puedo generarlo de muchas formas, que tenga sesión .exe, .php, etc, etc, ¿no? Bien, lo que yo primero debo hacer es ejecutar el comando ifconfig para poder conocer cuál es mi IP privada Que en mi caso pues es esta, así que vamos aquí y yo pongo este comando tal cual Lo que pasa que obviamente en la parte de lhost, que esto sería pues localhost Hay que poner mi dirección IP, que sería esta de aquí Luego ponemos el port, el que yo quiera, obviamente debe ser un porto que está abierto Yo por ejemplo pues pongo el porto 443 y bueno, pues voy a generar un archivo que se llama .exe, ¿no? Básicamente pues un fichero exe, digamos, malicioso, ¿no? Claro, muy importante aquí, muy bonito aquí que yo al generar el payload, fijaros que estoy poniendo aquí la opción de meterpreter y Windows Si yo por ejemplo estuviera atacando a una máquina Linux, pues aquí pondría Linux, que eso ya lo hicimos en un vídeo anterior Pero en este caso como estamos ante un Windows 11, en mi caso, pues bueno, pongo Windows Bien, 64 bits, sesión de meterpreter y una conexión por el protocolo TCP Bien, vamos a llamarle pues por ejemplo paunet.exe o por ejemplo pinguvirus Vamos a llamar así pinguvirus obviamente, el nombre es muy importante Pues bien, yo básicamente aquí lo que estoy haciendo es generar pues un archivo .exe Que básicamente pues es un virus, básicamente, ¿no? Y bien chicos, perfecto, lo tenemos creado Una vez que ya está creado, si yo hago un ls, pues aquí tenemos el pinguvirus Esto lo que hay que hacer es enviarlo a la máquina Windows Por tanto para ello pues tenemos muchas formas Yo por ejemplo lo que voy a hacer va a ser levantar un servidor HTTP con Python Por ejemplo por el porto 80, ¿no? Entonces si yo hago esto, pues ahora vamos a ir a la máquina víctima Bueno chicos, perfecto, pues aquí estoy dentro de esta laptop, básicamente Entonces bueno, yo lo que voy a hacer es simular que esta laptop pues es la víctima, ¿no? Para ello pues voy a abrir el navegador Y bien, debo abrir pues esta Google Que es básicamente pues la IP de la máquina víctima Que bueno, aquí pone pinguvirus Fijaros que yo justo cuando accedo aquí Pues el servidor en Python pues acaba de recibir la petición por esta IP Que es la que acaba en .35 O sea, la de este portátil, la de esta laptop Bien, vamos a bajarnos el pinguvirus Vamos aquí a darle un clic y listo Lo tenemos aquí en el escritorio, pinguvirus Bien, ahora vamos otra vez a nuestra máquina atacante Bueno chicos, pues aquí estamos otra vez Vamos a cerrar el servidor este de Python Y ahora mismo lo que hay que hacer es ponernos en escucha con Metasploit MSF console, abrimos Metasploit Y vamos a utilizar un módulo llamado multihandler Que bueno, básicamente es para poder pues ponernos en escucha, ¿no? Vamos a abrirlo y vamos a hacer lo siguiente Hacemos un use de multihandler Hacemos multihandler y esto básicamente es para poder recibir la conexión Una vez que la víctima, pues haga un clic al fichero .exe Vamos a hacer un show options para ver que nos pide Bueno, veis que nos pide el localhost y un puerto El puerto hay que cambiarlo porque el puerto dentro del payload Dentro de MSF non, habíamos puesto el puerto 443 Así que bueno, vamos a hacer un set Lport 443 Y ahora hacemos un set Lhost Con la IP de mi máquina atacante Que es esta de aquí que acaba en .36 Así que nada, cogemos esta IP Copiamos y pegamos Y ahora algo muy importante Porque si yo ejecuto esto Más o menos voy a recibir una conexión Pero no va a funcionar bien Hay que utilizar un payload de metérpreter Para ello pues hay que hacer esto Ponemos este comando Set payload Windows metérpreter reverse TCP Esto es exactamente igual a lo que habíamos puesto en MSF Habíamos generado un payload que era esto Pues ahora mismo aquí hay que ponerse en escucha Con este mismo payload Bien, ejecutamos esto Y ahora si hacemos un run Pues bueno, básicamente Estamos esperando a que la víctima haga clic al fichero .exe Bien, vamos a hacer aquí clic en pinguvirus Vamos a hacer aquí un clic en pinguvirus Y bueno, hay que mencionar que esto obviamente funciona Gracias a que el antivirus está desactivado Entonces básicamente pues Windows Reconoce esto como un virus Obviamente no Hay muchas formas Pero obviamente yo eso aquí no lo enseño en el canal Porque esto es todo con fines éticos De eludir el antivirus Ahí vamos, un montón El tema está que yo obviamente Pues esa no es la intención de mi vídeo Yo en este vídeo quiero básicamente demostrar Pues bueno, oye Pues que esto es posible Y que esto puede ocurrir Mira, si yo ejecuto pues el pinguvirus Veis que aquí todavía no recibo ninguna conexión Pero si yo le doy a ejecutar Pues bueno, veis que aquí Estamos recibiendo la conexión Ya estoy dentro, básicamente Bueno, aquí estamos otra vez para variar Y bueno, algo muy chulo Es que yo pues básicamente estoy ya dentro de la máquina Es decir, yo aquí pues podría ejecutar comandos Veis, por ejemplo, puedo ejecutar el comando ls Y bueno, pues estoy dentro del escritorio ¿Por qué estoy dentro del escritorio? Porque esto ha sido la puerta de entrada Y por tanto, este archivo pues está dentro del escritorio Por tanto, pues yo estoy ubicado dentro del escritorio Podría utilizar el comando pwn Y bueno, pues aquí empezaría a moverme por los directorios Podría ir pues por ejemplo a descargas, documentos, etc, etc Bueno, lo que vamos a hacer aquí pues va a ser acceder a la webcam Ya que yo pues una vez dentro puedo hacer ya lo que yo quiera, ¿no? Así que bueno, vamos a poner el comando webcam list Y bueno, fijaros que nos pone integrantez camera Básicamente esto es la webcam que tiene pues esta laptop Si yo quiero streamear, si quiero pues verlo Básicamente pues bueno, lo que debo hacer es poner Webcam barra baja stream Y el número de dicha webcam Hacemos un enter Y ahora mismo pues el navegador se me abre Y ya como al principio del vídeo pues estamos aquí viendo Como estoy yo hablando al mismo tiempo, ¿no? Bueno, básicamente pues en este vídeo hemos aprendido Que bueno, como, bueno, obviamente hay muchas formas de hacer esto Pero bueno, como básicamente se puede pues llegar a acceder a la webcam Desde una máquina atacante Por eso yo recomiendo mucho pues tapar la webcam Básicamente de esta forma Hacemos así Y ya, bueno, en caso de que lleguen a acceder dentro de nuestra laptop Pues bueno, tenemos aquí básicamente la webcam tapada ¿Veis? Yo aquí puedo taparla, puedo, bueno Es lo que yo recomiendo, ¿no? Bueno, obviamente recomiendo pues no hacer clic en archivos extraños Como hemos hecho ahora mismo Obviamente, ¿no? Así que bueno, espero que os haya este vídeo gustado Era un vídeo así potentón, la verdad Habíamos hecho un vídeo pues idéntico a este Pero más enfocado a la parte Linux Así que el objetivo pues era hacerlo igual Pero en la parte Windows Así que nada Mensaje muy importante Mensaje, vamos, de vida de importancia Ya lo sabéis que siempre al final de cada vídeo Pues tengo un mensajito que es, vamos, esencial Y es que básicamente tenemos Primero, canal de Telegram Servidor de Discord Estamos ahí todos en comunidad aprendiendo Tenéis los links debajo en la descripción de este vídeo Luego también Dos veces a la semana Martes y jueves Estamos en Twitch en directo Hackeando Aprendiendo hacking ético siempre Obviamente ya lo sabéis que esto es todo con fines éticos Aquí el objetivo no es entrar por ahí robando Ni andar haciendo mandates Al contrario Aquí es pues hoy aprender Ciberseguridad Ese es el objetivo Así que estamos en Twitch Martes y jueves en directito Así que nada Todo está aquí debajo en la descripción de este vídeo Nos vemos en otra ocasión Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!